Rocío Flores es otra de las protagonistas incuestionables del documental protagonizado por Rocío Carrasco. Totalmente sobrepasada por la situación y después de escuchar todo lo que su madre ha dicho en esta primera parte de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la joven ha roto su silencio desde el plató de El Programa de ART. Antes de despedirse, Rocío Flores tomaba la palabra y mirando a cámara suplicaba a su madre que por favor le cogiera el teléfono, te lo digo a ti mamá, lo he intentado de manera privada, mamá a tus hijos no te los han arrancado nadie, coge el teléfono, basta, no puedo más. La influencer ha asegurado que no va a entrar a debatir sobre el contenido del documental pero la presión mediática le ha empujado a tomar la determinación de hablar, me siento mal, estoy destrozada. Creo que es muy injusto. No soy la única que está sufriendo, también está mi hermano, manifestaba con la voz entrecortada. Aunque se ha posicionado del lado de Antonio David Flores alegando que la imagen que se está dando de su padre no es la real, ha dejado esta guerra entre sus progenitores a un lado y ha hablado de su situación personal, se ha dicho que me han criado con odio. En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, sentenciaba no sin antes dejar claro que a lo largo del último año ha intentado ponerse en contacto con su madre, la última este jueves, Ger volvía a llamar a mi madre dos veces. Con lágrimas en los ojos, Rocío Flores solo hacía una última petición a Rocío Carrasco, llama a tus hijos. Levanta el teléfono. Llámanos, siéntate con nosotros. Habla con nosotros. No quiero más daño, ya no puedo más. Basta. Ni puedo yo ni puede David. Llámanos, siéntate con nosotros.